esa casa fue de carlo andrés pérez el callo de los 12 apóstoles porque hay 12 casas no esta mansión esta tremenda propiedad aquí en los roques lo que divide la parte digamos de los millonarios versus la gente del pueblo como vive aquí la casita miguelita verdad y aquí viven ellos de manera humilde pero tranquila mi hermano literalmente a menos de 500 metros de la casa de uno de los hombres más ricos del mundo que cositamos y le pedimos azúcar óyeme si mano si si la verdad que un vuelo bastante rápido 40 minutos aproximadamente ya llegamos a los roques cuando usted venga en el vuelo no se duerma y tenga su cámara lista porque la verdad es que es una chulería llévese si no reciben los muchachos por aquí que ya lo habían mencionado muchísimo bárbara con los rocas la carta que placer este que es el gran roque que lo que vamos caminando ahora viven o sea tiene 2700 habitantes y aquí es donde están todas las posadas digamos sé que curioso como se ve esto por aquí mayoría de gente cuando llega al aeropuerto se va caminando a las posadas aquí no se usa vehículo lo diga no hay aquí no hay moto el único carro que hay es el del aseo inmediatamente baja del avión pues ya te encuentras con la gente como vive aquí sabe como verla la realidad estas son posadas en todos los que son posadas cuela se ve el ambulatorio hemos caminado con 400 metros 300 metros llega aquí a la posada que se llama la rosaleda mira qué bonito de ver de aquí afuera maestro como reciben a uno miren esto viene romántico por ahí oye pero bien oye cómo está cómo está como reciben a uno aquí con estos pequeños que me dicen que esto un pre desayuno que te ponen tu cafecito un jugo de tamarindo lo ven a ver entonces de la habitación para que les dé una idea de cómo es venir a hospedarse en esta posada su camita y matrimonial importantísimo aire acondicionado por aquí tenemos la vista allá abajo donde está la terracita tenemos también por aquí esta silla y el tema del baño también por aquí tocadorcito por ahí andamos y así luce más o menos la habitación y empezamos a prepararnos porque ahora viene lo mejor que es empezar a salir a las playas y empezar a conocer los callos así que acompáñenos que estamos muy emocionados con finalmente conocer un lugar que yo tenía tanto tiempo ansioso de conocer así que bienvenidos a los roques y nos fuimos piense que me puse todo esto manga larga un sombrero aquí detrás porque salir a los callos significa que se va a agarrar mucho sol o sea que mucho protector solar y listo para la aventura señores nos fuimos en un dato peculiar aquí en los roques me acaban de decir que este puesto mamá julia es de una señora dominicana con pueblana de nosotros porque lamentablemente no está aquí ahora porque está en italia verla eso pero usted no dominicana usted la torta atendiendo mientras ella está afuera desde que llega a hablar con ella es risa y risa hasta que te va bueno que los con pueblanos vienen aquí a inyectar un poquito de alegría que eso es lo que nos caracteriza a nosotros los dominicanos que bonito escuchar ese testimonio que sea positivo antes de nosotros irnos para una cuarta cervecita para uno llevársela dentro de la cava porque la posada te incluye bebidas pero no se incluye las cervezas entonces yo le dije hermano vamos a meterle hay unas cuantas a uno tirarse una cervecita ya después que uno te haya en esas aguas porque no es fácil señores ellos vienen en callo pirata usted vive en callo pirata usted vive ahí de la pesca y del turismo casi mudando maya en un pueblito al lado del mar voy a comprar una un peñero como dicen ustedes me voy a poner a pescar yo también y a llevar los turistas unas playas ocultas que hay por ahí vaya ya lo sabe más recibiremos con el peñero el mapa es del archipiélago de los roques nosotros normalmente cuando llegamos llegamos aquí al gran roque que es donde estamos ahora acá tenemos playas cerca como son madrisquí y francisquí cada una tiene una particularidad en especial en francisquí hay restaurante y hay una piscina natural donde pueden hacer la actividad el snorkel hay una virgen sumergida a dos metros y medio de agua medios que son noronquí y la laguna de rabuquí en noronquí si se va temprano puedes ver la actividad con tortugas en su hábitat natural los paseos lejanos como por ejemplo callo de agua que es una de las diez playas más lindas del mundo tiene la lengua de arena que es esta que está acá nosotros le llamamos el paso de moisés porque el mar se pica en dos y pasa a dos mosquices que es esta que está acá dos mosquices tiene el programa de conservación de las tortugas una pregunta le voy a hacer eso será francisquí nordic y sanqui fue algún ruso que se lo inventó mínimo lo que pasa es que los primeros que llegaron a la isla fueron personas que venían de españa y hicieron una mezcla de idiomas por ejemplo el que es la terminación de callo en inglés entonces lo que hicieron fue el callo francis francis que hoy a cuenta muy muy muchas gracias que lo disfruten finalmente está llegando el peñero como dicen aquí allá esto un peñero una yola a otro nivel digámoslo así con sus asientos bien cómodos algo bien como decimos en buen dominicano y empezamos a ver el poder de este lugar este callo es famoso porque tiene una zona de buceo o snorkel interesante donde hay como una virgen sumergida y esas son de las cositas que queremos operación que ricura madre mía uff qué belleza y con la neverita ahí y unas cuantas cervezas no se puede pedir más nada ya esa es la combinación perfecta y Gracias por ver el video. Póngase su capucha, todo lo que usted quiera, pero el sol pega bien, bien fuerte. Y ahora es que queda así. ¡Wow! Como que a la misma profundidad. Dios mío, qué paraíso, qué país. Tenemos aquí una piscina, señor, increíble. Vienen los coloridos, los cristalinos. Qué locura, señor. Y en este lugar tan increíble, pues no hay otra frase realmente que no sea increíble. Parte de la comida que le incluyen ahí en la nevera. O sea que eso es como un sándwich de pollo empanizado. Voy a jugar una cervecita por aquí y la verdad es que no necesitamos más nada. Así que buen provecho. Aquí vamos con los muchachones que nos van a llevar a la piscina natural, que es donde se hace el snorkel para ver la virgen. Así maestro. Palajaro, así es. Tiene tres metros de profundidad y nada, lo que vamos es a bordear coral, peces, mucha diversión. Explica a los muchachos que eso fue un pescador, porque esa es la virgen que resguarda a los pescadores. Del Valle, se llama. La Virgen del Valle. Una persona presente de Francia, entonces era el Cayo Francés. Oh, ya. El Cayo Francés, Francisqui. Oh, tú ves, ahí sí dio en el clavo el hombre. Hasta Alejandra se va a meter aquí a hacer el snorkel. Claro que sí, claro que sí. Esto es una piscina natural. Cuando el sol sale inclusive se ve aún más cristalino. Está en el medio de donde se supone que está el asunto. Ahora vamos a ponerlo las chapaletas. Si nos hundimos te la puedo señalar. Y el Coral Tereo. Son los tres tipos de corales aquí más importantes. ¿Cuál es que tú dices que tiene que tener cuidado? El Coral de Fuego. Aquí requiere una técnica con el tema de la descompresión. Entonces, si usted no la hace, la sabe. Que a los muchachos se le explican y no lo logra. Traten de no bajar allá abajo porque los oídos le van a doler muchísimo. Ahí se llevaron un consejo de su amigo William Arragua. En lo que la chava ahí viene, amigos míos. Uno se queda aquí con esta sillita disfrutando. Damos buenas vibras a todos nuestros amigos venezolanos que nos ven ahí en pantalla. Para nosotros es un gran privilegio, un gran honor estar aquí. De manera humilde lo digo y brindo por Venezuela. Salud. Ven aquí a Madrid, ¿no? Usted me dice a mí que esto es famoso por la gente que tiene mansiones aquí. La gente con dinero. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros le decimos el Cayo de los Doce Apóstoles porque hay 12 casas, ¿no? Esa casa fue de Carlos Andrés Pérez. sí claro claro totalmente la casa ahí tienes un tiene su nombre y todo casa panda y eso se alquila o no aunque bueno mire nos vamos a atrever a meternos aquí a esta mansión a esta tremenda propiedad aquí en los roques imagínense ustedes dueños de esta casa y que ustedes aquí arriba tengan como una terracita teniendo pues esta vista aquí al frente ahí misma guau qué locura qué propiedad impresionante eso es miren eso hace más esta parte cita me parece interesante porque solamente vemos la parte turística de aquí de los roques pero esto parece que es donde vive la gente local puede ser los más locales y aquí en estos ranchitos y más que todos los pescadores los más antiguos ellos viven acá únicamente de la pesca el turismo también y de la temporada de langosta aquí tenemos el pueblo pesquero donde vive la gente del pueblo por aquí a la izquierda es donde están las casas de los cisneros y compañía o sea fíjate la diferencia lo que divide la parte digamos de los millonarios versus la gente del pueblo como vive aquí que conviven de manera pacífica desde hace tantos años que peculiar como se ve esto inclusive salió el perro aquí de guardián sus casas como de madera con sí muy bonita muy bonita la felicito placer encantada frase y usted vive ahí yo soy la mamá de ángeles ella es mi hija y ella vive aquí pozo trabaja en la lacha hay pescador por ejemplo con los turistas también con los turistas usted misma fue me gusta mi mata le gusta su mata y que sembró usted ahí y crece en este ambiente así es crece es roqueña y ella toda su vida estaba acá tú la conociste tú puedes vivir con ella acá pueden hacer algo pero no porque viene el parque y te mide como es cuánto mide tu ranchito no pueden agregarle ni ni ponerse a vender ni nada no es no como el colmadón de aquí de los roques como una bodega digámoslo así como están y este nuestro ranchito mire qué bien qué chulo y usted en su esposo el pescador algo así es el hombre que está ahí pescador es el 2 usted es el mayor aquí en la aldea en el pueblo usted uno y qué edad tiene usted todavía sigue pescando usted con 71 el cuerpo agua y bien que se ve usted usted está delgadito pero mira la nieta yo me estaba también y cómo se entretiene usted aquí para usted va de peca y que más este es el doctor cómo se llama jose gregorio hernández que es que mucha gente lo beatifica no lo beatificar y mucha gente le rinde como decir bulto le da alabanza porque él ha hecho varios milagros sí es verdad míralo ahí entonces gregorio hernández la casita miguelita verdad así la virgen del valle también que es la virgen la virgen que está ahí hundida y en el que aquí viven ellos de manera humilde pero tranquila mi hermano porque allá en el campo dominicano también la gente vive feliz y tranquila viven en el paraíso porque tienen una de las mejores playas de venezuela y justo al frente vamos literalmente a menos de 500 metros de la casa de uno de los hombres más ricos del mundo y tú sabías eso verdad ahí en la esquina vive uno de los hombres más ricos del mundo y aquí viven ustedes De regreso a las playas, estamos paseando un poquito por el pueblo y hemos encontrado algunas cositas. Miren, por ejemplo, una heladería por ahí. Esto es como un parquecito también, como un anfiteatro. Inclusive, miren qué peculiar, que todo esto es arena. O sea, vamos caminando por la arena. Como se ve más o menos el pueblo, que me parece peculiar también. O sea, fíjense lo pintoresco. Usted llega caminando y entonces está caminando en la arena, de camino a su hotel. Muchos restaurantes por aquí. Por ejemplo, la playa ahí mismo que está al frente. Esto es como una agencia de viajes. Miren, por ejemplo, los restaurantes, más restaurantes también por ahí. Está pintoresco, como tú dices. Es hasta fácil perderse porque tenemos como 10 minutos buscando el hostal, la posada y no la encontramos. Estamos perdidos aquí, definitivamente. Pero miren, esta joven muy amable nos ha dicho, pues yo voy y los llevo. O sea, ni siquiera lo indicó, sino que nos dijo, vengan que yo voy y los llevo. Miren los pintorescos del pueblito, señores, como es creíble. Perfecto. Muchas gracias, mi querida. La gente inclusive aquí, tú te pierdes y la gente mismo va y te dice, ven, yo voy y te llevo. Miren más las otras posadas por aquí también, miren qué bonitas son. Fíjense, ya finalmente llegamos a la posada después de un día largo de playas. Qué bonito, qué chulería. Vamos a hacer un masaje que también habíamos acordado con ellos gracias a la gente de los roques a la carta. Le vamos a estar dejando también las redes ahí por si acaso quieren echarle un vistazo. Si usted en algún momento quisiera venir a conocer de los roques. Que sin tiempo que perdee, vamos a ver cómo está ese masaje. Que yo creo que ese sería el final perfecto luego de tanta playa y de tanto sol. Así que, vámonos. Aquí tienen la leche de tigre con un aceite de fina hierba de cilantro y cebolla. Buenísimo Che, muchas gracias. Un cevichito como con unos chips de plátano y, importante, la leche del tigre, o sea, la leche de William Ramón. No, mentira. La leche del tigre. En Perú, yo lo recuerdo muy bien, que eso era un clásico. Eso es como que al final del ceviche, tú tienes que tomártelo porque eso inclusive te da potencia. Ahí se llevaron un dato a los amigos que están viendo el video. Delicioso. Yo no soy amante del ceviche. No soy una persona que va a pedir ceviche porque es alguien que sí que lo deseo. Pero eso está muy, muy sabroso. Vamos a comprobarlo. Lo certifico. ¿No es mi modo? Bueno, aquí tenemos unas papas rústicas acompañadas de un pulpo grillado y su emulsión de pimentón. Este pulpito, vamos a ver qué tal. Es que el pulpo tiene como unas técnicas, según lo que cuentan en España, que el pulpo, en teoría, tú deberías como congelarlo el día antes. Para que alguien me pueda corregir. Pero hay gente que dice que tú lo congeles el día antes para que el otro día te sepa. La textura está buena y no esté como chicloso. El pulpo está exactamente así, o sea, está bueno. Para finalizar, tenemos un quesillo de chocolate acompañado de viruta de chocolate blanco y fresa. Y una pregunta, Chef. Cuando usted hace el pulpo, ¿congelaba la noche anterior, por ejemplo? Sí, y en este caso me lo trajeron muy fresco y lo tuve que golpear. Ah, ok, ok. Pero esa es la técnica normalmente, ¿verdad que sí? Como congelarlo. Congelarlo para cocinarlo al día siguiente. Perfecto. Bueno, señores, final perfecto este postre. Estoy sorprendido con la calidad gastronómica de esta posada. De verdad que sí, porque ya he tenido el privilegio de ir a otras posadas. Y esta, a nivel de comida, está exquisita 1A y el chef se nota que sabe de lo que está hablando. Si se fijan, todos los platos eran como un poco gourmet, porque eran platos pequeños. O sea, no es como la abundante, esas platos así abundantes. Yo creo que con esto ya podemos finalizar como Dios manda. Gracias por ver el video.